No sé qué puedo hacer Para que vos me quieras Yo solo quiero que te sientas especial Primero me sonríes con tus grandes cachetes Después haces de cuenta que no estoy aquí Intento como puedo poderme en tu piel Yo sé que lo estuviste pasando fatal Espero que algún día puedas confiar en mí Que me pides a pasar a tu jardín Que pudas de rezar los ojos y sonreír Y dejar petada una semilla en tu jardín Te quiero No lo quieras Siento Y dejar petada una semilla en tu jardín Y dejar petada una semilla en tu jardín Se que me quieres Y se que no lo quieres admitir Se ve en tu gata Lo que quieres es que regue por ti Se que me quieres Y se que no lo quieres admitir Se ve en tu gata Lo que quieres es que regue por ti ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! Espero que algún día vuelva a escuchar en ti Preguntarte si perdió la pena estar sin mí Y he mudado, pero te salvo, soy justísimo de ir Y dejar contado una sonrilla en nuestro jardín Te quiero Cuando no quieras No, 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 no Y dejar contado una sonrilla en nuestro jardín No, 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 no No, 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 no